... Eliseo Trigini, Luis El Pato Rampa, Ariel Porchile y Nicolás Cocoparadizo son intransferibles. Porque hacen periodismo sin opción de compra. ¿Cómo le va? Bienvenido, esto es Intranferibles. Vamos a hablar de las derrotas de los equipos rosarinos. A mí me hablaban dignidad en la derrotas de Newell's. Muchachos, Newell's perdió y punto. Lo están corriendo a pavón todavía. Lo de Central, impresentable. Y no se pierdan, no se pierdan en la segunda parte del programa dos bombitas que tenemos. Una de Central y una de Newell's. Primicias absolutas en Rosario. La segunda parte del programa. Ahora, quiero presentar a mi querido amigo Eliseo Trigini. ¿Cómo te va, Eliseo? ¿Qué tal? Muy bien. Muy buenas tardes. Y antes de entrar en lo estrictamente periodístico, informativo, en las opiniones, vamos a rendirle el tributo que realmente corresponde para un gran periodista. Alguien que fue amigo, lo puedo considerar amigo porque ha estado en momentos muy importantes de mi vida. Y por lo tanto, para Luis Alberto Giorlano, este es nuestro reconocimiento luego de su partida física. Sin duda que, como todo periodista crítico, tiene a aquellos que lo amaban y a aquellos que lo odiaban. Así es el periodismo. Fue la manera de entender lo de Luis Alberto Giorlano y ha dejado su legado. Un tipo que permanentemente marcó tendencia. Luis Alberto Giorlano, que también hacía programa en este canal, aquí en la televisión regional. Vamos, Pato. Sí, pedimos el primer corte comercial. Y después presentamos a Ariel Porchile, al Coco Paradiso y desarrollamos toda la información. Distribuidora Andina Distribuidora Andina, palabra mayor en distribuciones. La número uno en Rosario, Santa Fe y Entre Ríos. Distribuidora Andina, siempre más. Farmacia Pieristei, Sarmiento y Garay. Envíos a domicilio 482-44-82 y 485-11-65. Pieristei, su farmacia de confianza. Lubricantes Total. Cambio de aceites y filtros nacionales e importados. Todas las tarjetas de crédito. Lubricantes Total. San Martín 5031. Organización Sarmiento Seguros Generales. Servicios escolares y especiales. Viviendas, accidentes personales. Organización Sarmiento. 27 de febrero, 1414. En catalizadores de reposición para autos, Tubosil es el primer fabricante del país. Tubosil marca el rumbo. Casamag, la solución para su hogar. Tarjetas, créditos personales. Casamag, San Juan 1071. Para tu auto, especialistas. Ismael Alvarado e hijo. Un taller familiar con más de medio siglo en la reparación de tren delantero, dirección y frenos. Responsabilidad, experiencia. Somos pioneros en el rubro. Cerrito 1342. Bien, capítulo fútbol. Presentación de Ariel por Chile. Con los ecos de la derrota de Rosario Central. Una nueva y casi te diría grosera derrota de Rosario Central. ¿Cómo te va Ariel? Hola Luis, buenas tardes para todos. Así es, una nueva derrota más del equipo de Leo Fernández. La segunda de manera consecutiva. Ya son dos los partidos de manera seguida que ha perdido el Canalla. Pero no solamente nos quedemos con el resultado, sino también hay que hablar del rendimiento del equipo que cada vez juega peor. El técnico no le encuentra la vuelta a este equipo y por supuesto hay jugadores que hoy por hoy no pueden estar dentro de los 11. No está claro y hace bastante tiempo. ¡Circo, circo! Claro, lo venimos marcando, ¿no? Allí estaba la primera que tuvo Rosario Central de la mano del Cologil. Estuvieron casi todos en cancha, ¿eh? Casi todos los referentes, digo. Porque puso a todos los referentes, Leo Fernández, cosa de que nadie se puede excusar. Y un central que llegó muy poco y un Racing que con poco, que con muchos jugadores que no venían jugando y siendo titular, le jugó de manera ordenada. Y el Chacho Caudet marcó la diferencia con muy poco, ¿no? Con muy poco. Allí una de las llegadas de Racing, un central que nunca encontró el partido, un Rosario Central que nunca encontró el juego tampoco de la mano de Camacho, que cada vez está más flojo. Llama la atención la actuación de Camacho, cómo ha bajado el rendimiento. Maxi González que cada vez juega a otra cosa, y no como cinco tapón. Ahí viene el gol. ¿Quién le erra ahí? Un golazo. ¿Quién le erra ahí? Mancilla. No, no, pero ¿quién es el jugador central que cierra y le erra la patada a la pelota? Si no vi mal, Martínez. A ver, ahora vamos a ver si está la repetición. Martínez o el cual? El que recibe la patada, ¿quién es? ¿El 4? Mirá el contragolpe, Pato, mirá el contragolpe. Sí, 3. Nadie para nadie, quedó mal parado. Mire, 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 ese, ese, ese. Ese que va ahí, mire, ese. ¿Quién es? Ahí no se al contrario. Ferrari. Es Ferrari. El gol de Mancilla, un ex-Niul, hincha de Niu, Rosalino. No, 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 no. No, salió de las inferiores de Racing. Este era de Defensa y Justicia. Estuvo en Defensa y Justicia este chico. Mire este otro, mire, mire. Era de la inferior de Racing. Sí, pero era de, fue a un tiempito de Defensa. Y el segundo, Lautaro Martínez. El que dice usted es Jacobo Mancilla. Para Martínez, de Centro, era una tortura. Sí, anda muy bien. No, no, Pato, te corrijo. Jacobo Mancilla, salió de Olimpo. Pero era de Niu. Este Mancilla es hincha de Niu, pero no jugó a Niu. No, no, no jugó a Niu. Es hincha de Niu. Claro. Mire, mire, mire. Y allí está uno de los mejores jugadores que tiene Racing. Que desde el piso pudo marcar el segundo. Decisivo para que Caudet le gane a Rosario Central en su visita al gigante de Arroyito. Esas son las únicas que tuvo Central en el segundo tiempo, muy pocas. Y la verdad que lo que más preocupa son las formas, ¿no? ¿De qué manera pierde Central? Hay jugadores que realmente caminaron la cancha. El caso de Camacho. Carrizo cuando entró no pudo gravitar. Maxi González que cada vez juega peor. Un Gil que quedó inmerso también en la desproligidad de la mitad de la cancha. Un José Luis Fernández que no es más el José Luis Fernández que jugaba con el Chacho Caudet. Que le rindió mucho al Chacho y hoy por hoy no encuentra el rendimiento. Y esto decía la gente. Me gustan los marcadores. Me parece que hay que poner un poquito más de gana. A veces hacen los cambios muy tarde. Pero soy un convencido que no tenemos mucho para pelear. Jugamos con mucha gana a veces, pero no nos alcanza. Hace falta jugar. Queda el partido malísimo. Un partido muy mal jugado. Muy mal planteado. La verdad que otra derrota muy dura para Central que ya no peleamos por nada. Y eso es terrible. Y muy superior Racing. Totalmente otro equipo, otros jugadores. Otro estado físico. Central no tiene más que esto. Bueno, el medio campo que se vio hoy. Un 5 que no tiene juego, que no corta. Un Gil que pierde mucho a las pelotas en solitario. Tanto Camacho como José Luis Fernández no tuvieron retroceso para poder ayudar. Y tampoco tuvieron un despliegue táctico en adelante para que la pelota les llegara a los jugadores. Tanto a San Pedri como a Rubén y contra Herrera lo mismo. ¿Por qué no le puede encontrar la vuelta al técnico? Y la verdad que no sé. Yo espero una sola cosa. Espero que el partido de hoy haya sido una cama que le están haciendo al técnico. Porque si estos muchachos juegan así como están jugando, la verdad no sé qué hacen en primera. Fue un verdadero desastre desde lo técnico, desde lo táctico, todo. Pero los jugadores tampoco pusieron nada. Hay que tener la fe y hay que esperar a ver los resultados. No lo acompañan mucho, pero veo que no me gustan los cambios. No me gustan los cambios casi. Hoy me gustó que lo sacó a San Pedri porque San Pedri no venía jugando bien. Pero en realidad no tenemos llegada. Son todos pelotazos y la verdad que después de verlo a Racing hoy y ver el sistema de juego que tienen con el chacho, que era lo que estábamos acostumbrados a que él nos hacía jugar, te das cuenta que le falta. Le falta muchísimo. Creo que el equipo de todo lo que hay va a ser muy superior a los jugadores. No creo que tenga la culpa al técnico. Y todo lo que tiene central, le tengo hoy en la cancha. Medio campo es el problema correspondiente a los jugadores. El técnico más de lo que pone no puede poner, ya que no va a quemar a los pibes de iniciativa. Tanto Lioi como López Pizano, que lo que se dio cuando lo puso no rindieron tampoco. ¿Pensás que tiene que seguir bancando a los referentes o es la hora de poner a los chicos? Es la hora de poner a los chicos. Evidentemente Ferrari ya no da más para el juego de central. Si quiere ser un juego ofensivo, Nahuel Gómez lo hizo muy bien contra Sao Pablo. Tendría que ir de titular y tendríamos que ir a buscar un punta izquierda y un tres. Y basta de todo, basta de todo. ¿Cómo lo ves a central de acá al futuro? ¿Tiene la Copa Sudamericana, el partido de vuelta con San Pablo? Depende de lo que los chicos hagan y de lo que lo dejen hacer. Bien, contenta la gente de central con el equipo y con el técnico. Es por Chile. Sí, la gente se expresa de acuerdo a lo que ve. Un central que no muestra nada, no muestra actitud, no muestra juego. Un técnico que se lo ve, no sé si abatido, pero yo lo veo con muy pocas fuerzas a Leo Fernández. No digo que sea el principal responsable, pero no lo veo como lo vi al principio o al final del 2017 cuando había ganado los tres últimos partidos. Bien. Para la segunda parte del programa tenemos una recopilación de datos que hizo Ariel y la bomba del liceo de central. No te podés perder lo que nos va a contar el liceo. Corte. Hacemos el fútbol de Newell's. Un poquitito, un poquitito. Ah, cierto, que usted lo va a presionar al pibe. Dígame. ¿Cómo le va, Coco? ¿Bien? Buenas noches. Bien. ¿Lo está apretando? No me lo presione, quede chiquito. Le va a dar una buena noticia a la gente de Newber. ¿Usted se la va a jugar hoy o no? Le prometo que le voy a dar una muy buena noticia a Lincha News. Mire que voy a agarrar papelito y lápiz. Anote. Le voy a escribir, le voy a anotar la fecha, la hora. Estamos a 24 de abril de 2018. Son las 8 menos 20. Se viene una bomba. Un notición para Lincha News. Lo prometo. Oh, lo voy a ser feliz. Dios mío, este trillito lo apretan al nene que es chiquito, pobrecito. Vamos al corte. Espriso El Impala. Rosario, Buenos Aires, Rosario. 35 años al servicio de su empresa. Espriso El Impala. Arijón 860. Espriso El Impala. Seguro y confiable. Galea SRL. Fabricación de estructuras metálicas en perfil W. Agujereado, fresado y roscado en todos los perfiles hasta 12 metros. Galea. Calidad y velocidad. En fabricación y entrega. La Casa del Ford Falcon. Todos los repuestos Ford que usted necesita, nosotros los tenemos. La Casa del Ford Falcon. Paraguay 1513. Friends Restobar. 25 años de prestigio. Un lugar para regresar. Friends San Martín y Centeno. Pastas Spano. Más de 60 años engalanando la mesa de los rosarinos. Pastas Spano. Casa Central. Buenos Aires 3349 y sucursales. Pastas Spano. Bien. Tercer bloque. Vamos a hablar de lo que fue la derrota de News contra Boca. Ya pasaron dos días, pero siempre queda algo por analizar, algo para decir. Y después, no, te pierdas la bomba de Eliseo y de Coco. Coco, usted es todo suyo. Perdió News. Fue contra el Ceneis en la bombonera. Se terminó dando un resultado que para muchos no era muy loco. Podía ser que pierda News este partido. Contra el puntero del campeonato. Se enfrentó el mejor extremo del fútbol argentino contra el peor marcador lateral que tiene el mismo. José San Román no pudo pararlo a Cristian Pavón en todo el encuentro. Lo ha sufrido. Algo que no pasó con Talleres, que podía haber pasado también. Este, perdón. ¿Este es el hijo de Pompei o es Pompei? No, es Pompei. Eso podía haber cambiado el desarrollo del partido. Eso podía haber sido roja y debería haber sido roja. Pompei dijo que no estaba bien ubicado. Por eso no lo sancionó. Estaba a menos de un metro de la jugada. Debería haber sacado la roja. Acá fíjese el gol de Boca, el primero. Traba mal, San Román. Queda en el camino Fontanini. El pase al medio y el primer gol del encuentro de Guanchope Ávila. Marca mal News. No, bueno, pero la diferencia de velocidad es terrible. Pero marca mal News. Ahora no pusimos acá, Coco, más que disculpame. No pusimos acá el gol que cerra Fertoli. Porque si Fertoli hace ese gol, se le llenaba el puje de pregunta a Boca. Sí, sí, sí. A Boca no juega nada. O sea, convengamos que Boca fue... Riuve perdió contra Pavón. Perdió contra Pavón, sí. Exclusivamente. Ahora, ¿cómo puede ser que un jugador trabe dos veces, se levanta, llega al fondo, tira al centro? Por eso, nadie lo pudo bajar bien. Por favor. Nadie lo pudo tocar ahí. A mí me parece que el error es de San Román. En ese lugar de la cancha, si vas al piso, tenés que bajarlo al jugador. Claro. Pero además, sabés que el mejor jugador de Boca, como dice el Pochi en el VAT, tenés que salir con el cortafierro y el martillo y mandarlo a la tribuna. Claro. La primera jugada. Esta también, fíjese. Esta la hace muy bien. Reynoso para Jara, el centro de Jara. Fíjese, Ibañez en este gol. El error del arquero, que sigue siendo indiscutido. Creo que de los arqueros que hoy tienen luz en primera, Ibañez es el que mejor está futbolísticamente, más allá de estos errores que está sufriendo a lo largo de estos encuentros. La amarilla para Sils. ¿Dónde está Jóñez, Coco? ¿Cómo? ¿Dónde está Jóñez, Coco? Godoy Cruz. Y fue suplente. Godoy Cruz era buen arquero. Sí. Es buen arquero. Y fue suplente en Lanús. Todos los de Godoy Cruz, jugando en Godoy Cruz, son todo fenómenos. Cuando juegan en otro equipo son un desastre. Mire, mire, el gol de Ñez. Carlos Sánchez fue la excepción. Sí, exactamente. Tiene razón, Coco. Acá el gol de Rayo Fertoli. Qué jugada, el pase. Bien Figueroa. Sí, muy bien Víctor Figueroa por segundo partido consecutivo, jugando a la altura de las circunstancias. Ahora vos imaginate con cinco años menos Figueroa. Qué jugador el negro. A mí me gustó siempre Figueroa. Lo que pasa es que, claro, los años. Claro, aparte es muy buena persona. Los años son... No, sin duda muy buena persona. No le pega a la mujer, nada. Después lo que hace dentro de la cancha. Hoy me parece que Figueroa está dando todo porque, o sabe que son los últimos partidos que tiene con la camiseta de Newell's. Querrá cobrar, si no le pagaron nunca. Sí. Después le hacen firmar que cobra y no cobra. O son los últimos partidos que tiene con la camiseta de Newell's o tiene la posibilidad de demostrar en estos últimos tres encuentros que quedan, ya demostró en dos que se puede quedar, que la dirigencia debe renovar el contrato. No hay otro. No hay otro como Figueroa. Porque Torre es... Uy, qué golá. Qué golá. Hemos jugador pero en proyecto. Figueroa es jugador cerebral. Parangón con Riquelme. Qué golá. Jugador cerebral. Hoy Newell's no tiene un jugador como Figueroa. El tema es que Figueroa cuando juega bien es un gran jugador. Pero cuando tiene esas bajas durante los partidos... No está bien físicamente, Coco. Está para jugar media hora. Quieren que le diga una cosa. Hoy está bien. Pero es más que Sarmiento Leco. Le conviene irse. En otro lado va a cobrar... En el Nacional B, sí. Juega bien. En otro lado va a cobrar. En el ritmo. Es un gran jugador Víctor Figueroa que no ha tenido muy buenos partidos desde la salida del Tata Martino, pero ahora empezó a demostrar por qué sigue en News. De hecho, el Chocho Leop le había pedido en su momento que vaya buscando club. En el mercado de pases pasados se terminó quedando. Así le fue el Chocho Leop. Y lo terminó usando. Las opciones que malogra Boca. El único pensante, vos fijate el pase que le da a Fertoli. Mirá si estaría bien rodeado Figueroa. Es para hacerlo jugar los últimos metros de la cancha. Por lo menos te mete un pase-gol. Sí, igual no creo que sea tan fácil analizar un jugador que de los últimos cuatro años jugó bien en estos dos partidos. No ha tenido un buen presente hace bastante. Además, no te olvidé, en las bravas Figueroa no ha aparecido. Ese es el problema de Figueroa. Está bien, si Figueroa aparecía en las bravas, jugaba en Boca o en River, no en Newell. En aquel partido que dirigía el Tata Martino por la Copa Libertadores, ¿te acordás? Claro. ¿Quiénes son los que fracasaron? Figueroa y Cruzado. Le ha ido muy mal en esa época a Newell's con Víctor Figueroa, pero bueno, ahí está el final del partido. Le decía, la amarilla a Juan Sils lo deja fuera del próximo compromiso. Y el rendimiento. Mejor. Sí. Es un jugador de Bermúdez ese. Va a tener una gran posibilidad entonces, Newell's, de reemplazarlo, porque no ha tenido buenos encuentros. Es un 5 de contención que no contiene, no marca, no recupera. Está siempre bien parado, lo decía Osela. Es un jugador que está tácticamente, siempre está bien parado en el campo de juego. No sé si sirve que tácticamente esté bien parado si no recupera el 5. Pero es una situación que van a tener que analizar. ¿Quién puede jugar? Brian Rivero, Denis Rodríguez. Aparece la posibilidad para Maxi Rivero. ¿Puede jugar Joaquín Torres también en esa posición? En realidad tirándose por la izquierda y que Víctor Figueroa se cierre para jugar al lado de Hernán Bernardello. Hay que ver quién entonces termina cumpliendo esta función que venía ocupando Juan Sils. Bien, antes de irnos al corte, ¿cómo era la anécdota que te vendió el presidente de News de Sils? Ah, sí, de Sils. Un día le digo, estábamos discutiendo, fue una de las últimas veces que teníamos contacto con Bermúdez. Además desapareció del bar que íbamos allí en la zona sur porque le querían pegar hasta los trapitos. Y enfermo que pasaba del español le quería pegar también. Lo veía y le quería pegar. Imagínese ahora. Entonces, digo, Sils no puede jugar. Y dice, no sabe nada de fútbol. Te invito a que vengas a una práctica. En una práctica juega bien. En una práctica. No podés jugar en primera. Sin embargo, Bermúdez a muerte. Y ahora después lo que dijo el Coco, lo entiendo. Debes ser buena persona, sí. Nada más. Dios mío. Bien. Tercer corte. No te pierdas la bomba de Coco Paradiso y la bomba de Liceo Concentral. ¿Lo dirá Coco? ¿Lo dirá Coco lo que tiene que decir? Lo digo. No es de arrugar el compito. No es de arrugar. Anote, prepare papel y lápiz. Te digo yo. Anote. ¿Y usted lo va a decir? Yo estoy preparado. ¿Sabés qué? Mirá, la silla. Levanta la silla. Mirá cómo estoy alto. Cuando el hincha de Central escuche... No entro en la pantalla. Yo te voy a decir algo. A vos y yo, canallón. Cuando escuches, lo que vas a escuchar de Liceo va a decir, no puede ser. Este está verseando. Es verdad. Y lo del hombrecito que bajó del árbol... Ni hablemos. Ni hablemos del hombrecito. Vamos a corte. Distribuidora Andina. Palabra mayor en distribuciones. La número uno en Rosario, Santa Fe y Entre Ríos. Distribuidora Andina. Siempre más. Farmacia Pieristei. Sarmiento y Garay. Envíos a domicilio. 4-82-44-82 y 4-85-11-65. Pieristei. Su farmacia de confianza. Lubricantes Total. Cambio de aceites y filtros nacionales e importados. Todas las tarjetas de crédito. Lubricantes Total. San Martín 5031. Organización Sarmiento Seguros Generales. Servicios escolares y especiales. Viviendas, accidentes personales. Organización Sarmiento. 27 de febrero, 1414. En catalizadores de reposición para autos, Tubosil es el primer fabricante del país. Tubosil marca el rumbo. Casamago. La solución para su hogar. Tarjetas. Créditos personales. Casamago. San Juan 1071. Para tu auto. Especialistas. Ismael Alvarado e hijo. Un taller familiar con más de medio siglo en la reparación de tren delantero, dirección y frenos. Responsabilidad. Experiencia. Somos pioneros en el rubro. Cerrito 1342. Bueno, abrimos el capítulo institucional de la lepra y del canalla. Y decíamos que teníamos una bomba porque nos enteramos. Viste como uno va, pregunta, averigua, toca un lado, toca el otro. Siempre hay alguien que te tira algún dato bueno y fehaciente, porque acá no se miente. Y Eliseo recabando información. ¿Qué pasa? ¿Arrugó? ¿Vos querés que hable de los cuatro jinetes del apocalipsis? ¿O de los mosqueteros? Porque son cuatro mosqueteros acá. Para mí son del apocalipsis. Vamos a hablar después. No, no, dígame qué pasó. Después me dan los nombres, si se animan. Los nombres los tengo, tengo placa y todo. Bueno, dígame qué pasó. Hubo cuatro jinetes. Fueron a pedir la cabeza del técnico directamente. Y hay muchos que aseguran que también fueron para atrás en el segundo tiempo contra Razi. ¿Cuatro jugadores? Cuatro jugadores. Ah, pero ya me lo tiró. Bueno, ya me lo puse. La verdad que tenemos un entendimiento impresionante con el productor. Bueno, cuéntelo, cuéntelo. El grupo que responde a Marco Rubén fueron a pedir la cabeza del técnico. Ese grupo lo integra. Por supuesto, el delantero, Ledesma, Camacho y José Luis Fernández. Estos cuatro jugadores le pidieron a los dirigentes que se había terminado el ciclo del técnico, Leo Fernández. ¿Ledesma? A usted le sorprende Ledesma, ¿no? Y, pero si lo puso Leo Fernández. Y bueno, pero usted sabe cómo se maneja la política en los clubes. Ledesma, que no tenía lugar, y me acuerdo que un dirigente de central, de alto rango, me había dicho hace un tiempo atrás que Ledesma no era titular porque no lo quería Rubén, terminó negociando con el mismo representante de Marco Rubén. Entonces usted dice que lo pusieron en primera. A partir de ahí le pusieron manos a Ledesma, porque aparentemente antes no tenía manos, según decían referentes del plantel, le pusieron las manos para que firme con el representante primero de Marco Rubén y después para que vaya al arco. Y entonces al Ruso Rodríguez, boleo, afuera. Al margen de que el Ruso Rodríguez venía... Entonces Ledesma hoy responde a Marco Rubén. No está Ferrari, ¿eh? No, Camacho y José Luis Fernández. Camacho y José Luis Fernández, son el grupo de Rubén, son el grupo que maneja el vestuario. No sabe, entiende, dónde queda Rosario, vos le decís encima en el mapa dónde queda Rosario. ¿Qué ganaron con la camiseta de central estos cuatro como para andar pidiendo la renuncia de un torneo? No, bueno, pero... Nada, perdieron todos a finales. No ganaron nada, perdieron todos a finales. Que ya hace un tiempo que están dentro del plantel y se hacen fuertes. Ahora sé que llama la atención de Marco Rubén. Se hacen fuertes. Yo te voy a decir una cosa. Yo lo conocí a Marco Rubén cuando arrancó. Parecía un pibe tan sencillito. Yo sé que hablo con mucha gente. Hablo con mucha gente y todo el mundo está extrañado de la conducta de Marco Rubén. Cómo se ha hecho, se ha convertido, ha echado jugadores, ya colegas nuestros lo han dicho. Y no dejó venir jugadores. No dejó venir jugadores. Cuando arrancamos con este programa, Messineo dijo que hizo cambiar los asientos del colectivo, el color del colectivo. Y del pibe el enganche, el enganche que no dejó venir. Ah, sí, a Vecchio. A Vecchio. Lo echó él. Y además que a mí lo que me dicen es que cuando arranca esta comisión directiva, aunque desmiente lo que ha expresado Macías acá, cuando arranca esta comisión directiva, Rubén y Ferrari pusieron plata. Y a partir de allí es como que empezaron a tener control sobre el tema futbolístico. Aunque Ferrari no está en ninguna de estas cosas. A mí sabe lo que me hace ruido. Los otros días, contra Racing, Central puso en el campo de juego 25 millones, alrededor de 25 millones, en sueldos. ¿Sí? Sí. 25 millones. Mucho dinero. Ahora, yo le voy a decir una cosa. Mucho dinero. Ahora vamos... Esperá, yo te voy a pedir la próxima placa, Esteban. Porque en base a lo que dice el pato. Fernández se la jugó con los que ganan más plata, los que ganan más guita, los que están más cotizados. Porque venía poniendo pibes. Y los grandes estaban en desacuerdo. No jugaban los pibes. Aparte, a ver, para que usted sepa la verdad, porque acá no le mentimos. Adentro... Cuando lo agarran los grandes, lo aprietan de tal manera que no pueden... Fíjese lo que pasó con la desma. Si no finalizaba con el representante, no jugaba. Entonces, si un pibe tiene mucho entusiasmo, los grandes, el pibe pará, porque acá estamos nosotros. Entonces, el pibe no rinde. Porque Leo Fernández se la quiso jugar con los pibes. Pero los grandes no lo dejaron a los pibes de luchirse. Se lo hicieron hasta ahí. Entonces tuvo que volver a recurrir a los grandes. Y ahora le dijeron a Leo Fernández, ojo, no pongas a todos estos porque te van a tumbar. Porque si Central pierde con defensa y justicia, se va Leo Fernández. A mí lo que me extraña el deseo es que después de todo esto, si lo sabés vos, lo sabemos nosotros, Leo Fernández lo sabe. Y sin embargo, para el partido con defensa y justicia, el primero que ratifica, ¿quién es? Y a Marco Rubén. Lo que pasa es que el vestuario te maneja todo y ya vas a ver la historia del hombrecito del árbol si no te tenés que ir. Pero, ¿cómo sacás a un referente como Rubén? Lo sacás porque anda bajo nivel. ¿Cuánto hace que no convierte? Eliseo, ¿lo sacás a Rubén el próximo partido? ¿Te fuiste? Pero a ver, no, 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 está bien, perfecto. ¿Te fuiste? San Pedri, un tipo, yo estuve averiguando muchas cosas hoy. San Pedri hace la de él, no se mete con nadie. San Pedri quiere ganar, ¿eh? Además vos sabés que los dirigentes habían inventado la historia esta que a San Pedri lo vendían a Brasil. Y San Pedri fue, se le plantó, dijo, yo de acá no me voy. Quiero triunfar en Central. Sí. Eso fue una molestia para Rubén, porque Rubén había pedido que se lo vendan a San Pedri. Al gremio. Entonces, San Pedri es un tipo que entra en la cancha y se la juega. Ponelo a Herrera, que es otro tipo correcto. ¿Quién? ¿Vos tenés que Rubén o Camacho o José Luis Fernández lo van a enfrentar a Herrera? Ninguno. Entonces, ponelo a Herrera con San Pedri. Volalo a José Luis Fernández. Rubén tiene un problema. ¿Sabés cuál es el problema de Rubén? Le sacaron un callo que tenía en el pie. Tiene un problema constante y un dolor. Pisa y le duele. No es un problema de costilla, nada. Es un problema de un callo que le sacaron del pie. No puede correr. Siempre la se alusiona a la espalda. Siempre se toca la espalda. Pero es todo un problema que viene, un sistema nervioso le afecta a eso. Y otra más, Eliseo. ¿A vos te parece cómo estaba jugando Central el domingo? ¿Qué Hortigosa no podía entrar? No, sí. ¿Lo sentaron en el banco? La heladera estallaba el domingo. Pero lo sentaron en el banco. La humedad que había en la heladera. Pero el Eliseo. La heladera estallaba el domingo. Lo sientan en el banco. Estoy hablando que no está de la mejor forma física. Pero lo puede jugar, Camacho, Ariel. No, no, Hortigosa. Yo te digo Hortigosa. Pero el otro día Hortigosa era mejor que cualquiera de los que estaban en calle. Pero lo sientan en el banco para que la gente no putee porque se gastaron una fortuna y no puede jugar. Pero ¿qué te garantiza que Hortigosa se le desabrocha un botín, se agacha y se desgarra? Ese es el problema. Y se por eso tampoco lo ha puesto. Dicen que cuando va al baño lo tienen que levantar entre dos. Escuchame. No, 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 es terrible. El Eliseo, vos te la agarrás con Hortigosa. Pero yo me la agarrás con Hortigosa porque es un negocio asqueroso. Viste partido. Ataí un solo culpable mayor. Escuchame. Vieron el partido. Empezando por Seto. No puede jugar Hortigosa. Exactamente. Yo no me la agarro con Hortigosa. A lo respecto la tercera. Pero hay muchos que no pueden jugar. Hay muchos. Lo de Hortigosa es impresentable. Esta comisión directiva. Van a perder elecciones por todos los errores que cometieron. Y uno de esos es Hortigosa. ¿Vieron el partido? Está bien. Yo no vi el partido. Pero Hortigosa no puede jugar. Bueno, por eso... Si lo lleva a jugar central argentino de Figuera, lo choca cualquiera hasta lo de Alvear. Lo dijo él. Y no la toca la pelota. Que está en su peor forma física. Lo dijo él. Lo dijo él. Lo mejor que puede ser que esconderlo. No, no se esconde. Esconderlo. No sabe todo el mundo esto. Lo que pasa, lo que pasa, Pato. Pero, Ariel, es peor. Sí. Sentarlo en el banco. Que el equipo sea un desastre. No lo tenés que se bañe al banco. Por eso. Dejalo fuera. Lo tenés que dejar fuera. Claro. Pero porque no podés jugar. Ese problema por otro día se desgarra saludando a un contrario, hermano. Hizo el calentamiento. Porque eso es lo llamativo. Normalmente se desgarran en los calentamientos previos. Sí, en el vestuario. Le pasó a Yala, previo en el Mundial. Sí, sí, sí. Ocurre. Este muchacho hizo el calentamiento. Todo perfecto. Calentó los músculos. Salió a la cancha. Todo el mundo lo enfocaba. Era una heladera atípica. Porque la verdad que fue vergonzoso ver a un jugador profesional y vestido de blanco. Pero tenía que haber puesto una franja anexa para taparlo lo que era. Porque tenía a todos los salamines juntos ahí adentro. Bueno. Y de paso, no podés jugar. Salió a caminar, fue a saludar a uno y se quedó ahí. ¿Te acordás cuando a Cesana le pegó la pelota y lo desgarró en el año 67? Pero bueno, también, pero le pegó, Pato. Este no se sabe. No, no, pero también antes de empezar el partido fue la verdad. También, pero le pegó. ¿A este qué se pegó? Al margen. Se agachó. No se le rompió el pantalón, se le agarró. Al margen. Vos hablabas de Camacho, de uno de los cuatro jinetes. El otro día caminó la cancha, Camacho. El otro día, no. Todos los partidos. El último partido que está jugando. Con River. ¿Y José Luis Fernández qué? José Luis Fernández también, un tipo que rendía. Y el arquero que se patinó en el gol. También hizo un golazo, Mancina. Se patinó. El primero fue un golazo. En el segundo también se patinó el arquero. Y el segundo dudó y no la pudo. Ni se tiró. Y son de los jugadores que estaban marcando que fueron a pedir la cabeza al técnico. Ellos se jugaban que el domingo caía Leo Fernández. Leo Fernández no cae. ¿Sabés por qué? Porque los dirigentes no tienen un plan B. Porque el gordo pidió, en su vida ganó la guita que está ganando ahora, porque quiere cobrar hasta el fin de año. Tiene el contrato hasta diciembre. Hasta diciembre. Quiere cobrar todo. Quiere cobrar todo porque además se sabla. ¿A dónde va Leo Fernández? ¿Va de Barrendero otra vez? A Puerto San Martín, a Olivero, donde se laburaba. Sinceramente. Pero, Eliseo, si te hacen un contrato por un año, vos no lo vas a querer cumplir. No me parece bien. Me parece bien. Él lo va a querer cumplir. Pero me parece bien. Entonces le querían tirar tres sueldos nomás. Le dijeron vos no seguís. Pero contra Defensa y Justicia perdí y te vas. Ahí sí. Después anda y hace juicio. Ahora. Veremos lo que hacemos. ¿Quién tiene la culpa? ¿Leo Fernández? ¿O la comisión directiva que también le tiró todo el bardo este? No, no le tiró nada. Leo Fernández había ganado la Copa Santa Fe, que es una mentira. Había salido campeón con la reserva. Los dirigentes creyeron que no tenían un plan B, porque caído Duco Goudet, caído Montero, que fue un desastre. Traen todos los jugadores que pidieron, porque vos viste que hemos hablado por radio también, con Carloni y con Cefalati. Tienen ya la culpa a Seto. Quiere decir que Seto es ciego. Sí, pero a su vez lo que afirma. Puede elegir autocarrera a Seto, no jugadores. A su vez, ¿a quién confirma? A Seto como manager. Está bien, pero porque están todos en el negocio, hermano. Ese es el tema. Se confundieron en elegir al manager claramente. Pero están todos en el negocio. Tipo sin experiencia, que recién había terminado de jugar. Pero están todos en el negocio. Recién había terminado de jugar, no tiene experiencia. Pero no es que no tiene experiencia, sabe un poco más de fútbol que nosotros. Están todos en el negocio. Sabía que Ortigosa tenía un problema en el tendón de Aquiles. Aparte, vos si vos haces un contrato, lo dijo acá Cefalati. Dijo que le pagan igual. Porque el problema es que si se rompe el tendón de Aquiles, no puede entrenar al tener el tendón de Aquiles tan estirado. Entonces, no puede entrenar y está gordo. Y no puede jugar. No tendría que pagar a Ortigosa. Bueno, pero Seto hace eso. Y la comisión directiva lo avala. Pero porque está en todo el negocio. Van a caer todos juntos. ¿Usted qué más tiene de Central? Y bueno, vamos a hablar también de los números de Leo Fernández como técnico de Rosario Central, que comenzó allá por el año pasado. Ahora no sirven de nada, tal número. Está liquidado. La semana pasada decíamos que le daban partido hasta San Pablo. Si perdía con San Pablo, se iba. Ahora ya, si pierde contra la Defensa y Justicia, se va. El año pasado le ganó de visitante a Talleres, 1 a 0. Le ganó a Boca, de local. Y le ganó a Newell. Los últimos 3 partidos lo ganó. Y este año, empató con Independiente. Perdió contra Gimnasia de Guimarães Plata, 2 a 1 de visitante en la fecha 3. En la 14 le ganó a Unión, 1 a 0. En la 15 le ganó 3 a 2 a Huracán de visitante. En la 16 le ganó 5 a 0 a Olimpo. En la fecha 17 empató 1 a 1 contra Lanús de visitante. En la 18, en el Gigante, le ganó Godoy Cruz 2 a 1. En la 19, 2 a 2 con Vélez. Después jugó de local con Chacarita y le ganó 3 a 1, que podía haber perdido ese partido también tranquilamente. En la 21 perdió con Patronato, vergonzoso ese partido. Bueno, lo están goleando todos el Patronato. Lo único que le ganó fue... Claro, en la fecha 22 toma un respiro con Belgrano de Córdoba, le gana 2 a 1 en el Gigante de Arroyito. Y, lo dicho, las dos derrotas consecutivas. La fecha 23, frente a Riven en el Monumental, y de local, frente a un alternativo Racing, perdió 2 a 1 el domingo en el Gigante de Arroyito. ¿Usted sabe quién es el jugador que representa la Barra Brava? Que además es amigo y come con la Barra Brava. Minutos. Que representa la Barra Brava. Sí, y que usted dice que culpa tiene Leo Fernández. Y, sin embargo, fue el que más un minuto jugó. ¿Quién es? ¿Ah, lo va a decir usted? Después lo vamos a decir, tenemos todo. Hacemos un corte y después te vas a enterar quién es ese jugador. Le vamos a dar a Coco que tiene todo. El último corte, ¿eh? Después... Espriso en Impala. Rosario, Buenos Aires, Rosario. 35 años al servicio de su empresa. Espriso en Impala, Arijón 860. Espriso en Impala, seguro y confiable. Galea SRL, fabricación de estructuras metálicas en perfil doble V. Agujereado, fresado y roscado en todos los perfiles hasta 12 metros. Galea, calidad y velocidad en fabricación y entrega. La casa del Ford Falcon. Todos los repuestos Ford que usted necesita, nosotros los tenemos. La casa del Ford Falcon. Paraguay 1513. Friends, Resto Bar. 25 años de prestigio. Un lugar para regresar. Friends, San Martín y Centeno. Pastas, Spano. Más de 60 años engalanando la mesa de los rosarinos. Pastas, Spano. Casa Central, Buenos Aires 3349 y sucursales. Último corte. De ahora en más, todo polémica y bastante. Un abrazo grande para la gente de la farmacia Pieristei. Los otros días realmente me fui a aplicar una vacuna contra la gripe. Me atendieron de primera. La verdad que para la gente de la Jack, otro abrazo grande para Alejandra. Y para la gente de la Organización Sarmiento. Ahí en 27 de febrero de 1414. Siempre a su disposición. Mi querido amigo Coco Paradiso. Si en Central hay problemas, ¿en Newell qué hay? El cielo, según Bermúdez. ¡Epa! No hay plata, Newell. Según Bermúdez es el cielo. Ahora vamos a ver qué es lo que está pasando en Newell. Newell, porque muchos nos preguntaban en la semana, ¿por qué Newell llegó hasta donde está? ¿Sabe por qué llegó hasta donde está? Por las deudas. Señor productor, por favor, vamos con la primera placa. Con Eduardo López, perdón, la dirigencia debía 86 millones de pesos. Hablemos en pesos. De diciembre del 94 a diciembre del 2008. 14 años. 86 millones de pesos en 14 años. Fíjese lo que pasa después, con la presidencia de Lorente, que fueron 7 años más el año de gestión de Rico Belli, termina adeudando 183 millones más. Todo esto sumado da la cifra de 269 millones de pesos. Entre 2013 y 2016, vamos con la otra plaquita, ahora vamos a ver lo de Bermúdez. Todo lo que vendieron, Nacho Escoco, Pablo Pérez, Guzmán, Urruti y Ponce, algo así como 18 millones de dólares, son 324 millones de pesos. Si restamos este dinero que ingresó al club y restamos la deuda, Newell tendría que tener en ese momento un superávit de 55 millones de pesos. ¿Cuándo? ¿Hoy el superávit? No, no, en ese momento tendría que tener 55 millones de pesos de superávit, hasta Rico Belli. ¿Y cuánta deuda dejó Rico Belli? Rico Belli dejó en total la deuda, sumado a lo de López, son 269 millones. ¿Cómo puede decirle? 183, lo de Rico Belli y Lorente. Desde Rico Belli desaparecieron 230 millones de pesos. Así es, desapareció... Lo que debe más lo que... Claro, 180 más 50. Desapareció absolutamente todo. ¿Y está libre Rico Belli? No, no, no solo que desapareció, sino que se fue Escoco, se fue... Bueno, toda la gente que se fue. Bien, y Lorente, perdón, y Bermúdez, desde que llegó, aumentó esa deuda en 86 millones de pesos. Similar a lo que hizo López en 14 años, pero Bermúdez en 2 años nada más. Pero espere, espere, espere. Ni uno se está concursado, ni uno puede tomar deuda. Si lo está manejando un juez y está concursado, ¿cómo va a tomar deuda? Bueno, lo dijo Bermúdez en su momento, si no le mentía al juez, el juez no aprobaba muchas cosas. Mirá vos. Fue lo que ha pasado y por eso Núlz hoy institucionalmente está como está. Ahora, el juez qué bueno que es, Coco, porque salió a defenderlo a Bermúdez en la comisión directiva. Lo felicitó. Por más que le mentían. Le gusta que no ilgañen el juez. Sí, en realidad... Lo felicitó. Salió a lavarse las manos. Salió a lavarse las manos el juez porque dijo que no tomaba decisiones. Poncio Pilato le dijo a Bermúdez ahora. Claro, que pasaban un montón de cosas. Fíjese, ahora, se le termina el contrato a Luis Leal. ¿A quién hay que pedirle permiso para utilizar el dinero de Lisandro Martínez si es que Defensa 23 años por un jugador que ya está realizado y el 80%... ¿El jugador vale 2 millones o es un millón la mitad? El jugador en total vale 2 millones. Ah, o sea que le toca un palito. Coco, Coco, espera, espera, para seguir con este tema, para seguir hilando la cuestión. Después yo sé que tenés toda la información de los que se van, de los que se vienen, de la plata. Decime, ¿pueden ir presos? ¿Qué está haciendo Giraudo? El doctor Giraudo ha hecho una denuncia, lo hemos dicho hace dos semanas, había un rumor de que podía llegar a la AFIP esta denuncia que había realizado el doctor ante el Ministerio Público de la Acusación. La denuncia se hizo en el Ministerio Público de la Acusación. El Ministerio Público de la Acusación deriva esta causa a delitos económicos complejos, que es donde está siendo tratado todo este tema de la denuncia. que ha hecho el doctor Giraudo, si de acá, porque todos decían, no, que la semana que viene puede ser que la AFIP tome cartas en el asunto, no. Si de acá al día de la Asamblea no hay ningún avance en la justicia, la misma gente que hizo la denuncia va a ir a los tribunales nacionales, federales, y se va a venir la noche. Pero espere, 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 si no hay fecha para la Asamblea. La fecha de la Asamblea hoy es el 8 de mayo. La van a modificar el... Niulce el 5 juega con defensa y justicia en el Coloso. La van a modificar el balance, aunque Morezco está trabajando para el oficialismo, me parece. Y según las declaraciones, no está con Giraudo. Al menos sé que con Giraudo no está, porque está pidiendo que se apruebe o que se abstenga el socio en la Asamblea. Eso es otro problema, la contra está toda dividida. No hay un tipo que... Bueno, pero acá la realidad es que el mismo auditor dice que se balance el tema de los mutuos, no pueden presentar el mismo balance. Van a tener que modificarlo. Total, acá estamos en la Argentina. Por eso hablamos de un sinceramiento de la dirigencia. Alguna vuelta, el que vende pollo blanco y esa cosa le van a dar. Pero a ver, si modifican, si modifican, si hay un sinceramiento, dice usted... Claro, pero escúchame, quiere decir que antes mintieron. Si yo iba a ver un sinceramiento de la dirigencia, van todos presos. Es bueno, es bueno. Claro, porque si modifican un balance que se rechazó dos veces... No va nadie preso, muchachos, acá. No, no fue preso con Vistobal López. No va nadie preso con Vistobal López. Pero, a ver, vos no podés modificar un balance que ya está cerrado. Entonces quiere decir que metiste. Sí, está mal hecho, está mal hecho. Por eso tienen que hacer nuevamente, van a presentarlo. Esto se va a seguir presentando hasta que sea aprobado. El tema es que hay una... No tiene que ir preso los 8 que la prueban, está bien, entonces. Si está mal hecho. Es que el 15% ese me parece que pertenece al oficialismo, los que votaron a favor en este balance. Fue 85 a 15. Pobre, pobre. Perdió. ¿Cuánto es la deuda de Niuwe, dijiste? La deuda total, en el día de hoy, 355 millones de pesos. Ah, por eso... Ah, en pesos, no hay problema. Por eso te la llevo. Ah, en pesos. ¿En pesos? Lo venden a, ¿cómo se llama? A Varela con esa plata. Y a Torres. ¿A Torres quién lo quiere? A Torres lo quiere San Lorenzo. Hay un interés... Paga 100 millones de dólares. Sí. Hay un interés del AME. Con 10 millones de dólares estábamos. Ya está. Aparte, es en peso, Eliseo. No te de eso. Vendía un jugador en dólares. Con que se ilumine el rugbyer. ¿Cómo se llama el que está a cargo del inferiore? Mackay, Martín Mackay. Mackay. Con que se ilumine Mackay, saca un jugador de 10 palos verdes. Ya está. Bueno, dígame, ¿quién viene a Niuwe, quién se va? Cuénteme. Bien, los contratos que se terminan. Arrancamos con los que se terminan porque son 7 los jugadores. Productor, por favor. Lo tenemos a Nelson Ibáñez, a Bruno Bianchi, José San Román, a Brian Sarmiento le van a extender el contrato al menos por 6 meses por la lesión. Juan Sils, Víctor Figueroa y Luis Leal, que hasta diciembre de 2017 valió 800 mil dólares el pase del jugador, estamos hablando del 80%, y en junio de 2018 va a valer un millón. Es decir, el dinero que entra por Lisandro Martínez puede ser destinado a Luis Leal. A mí lo que no me queda claro, porque hay muchos que están dando esta información, cuando entra el dinero de Lisandro Martínez, el 15%, el juez se lo tiene que quedar para pagar la deuda del club. Es decir, que Neus no va a contar con un millón de dólares, va a contar con menos. Entonces, va a tener que vender a otro jugador para poder juntar el millón de dólares que necesita y de esta forma llegar a conseguir... A mí me preocupa Paso, decirle qué pasa con el monito Paso. Y el monito Paso no está teniendo un buen presente, nunca lo tuvo por ahora con la tamiseta de Neus, es jugador de Neus. ¿Jugador de Neus? Sí, claro. ¿Cuánto lo paga? 50 mil dólares. 50 mil dólares. Si llegaba a los 10 partidos eran 20 mil dólares más. ¿Por qué juega la primera de Neus? Dos palitos. Ya, güey, ¿quién quiere que la toque a Paso? Le pagaron 50 mil dólares. Igual que lo trajeron a Marcelo Ortiz en central, igual. Los jugadores que van a volver. Escuchen. Para vestir la camiseta de Neus. Pero Marcelo Ortiz por lo menos dijeron que venía a dar una mala. A colaborar. A colaborar. 50 mil dólares. Con Boca Unido. Lo pusieron de canchero o algo de eso. Escuche. Pero Paso no, lo pone el titular. Escuche los que vuelven. Escuche los que vuelven. Los que vuelven. Lisandro Martínez que debería volver, pero ya Defensa y Justicia se ha comunicado con los dirigentes del club para hacer uso de la opción de compra. Y el gran garnicha. Hay que ver si se termina dando. Total, le regaló a Usaino. Gabriel Baez, popular en Venados de México. Ese es buen jugador. Lateral izquierdo. Hoy Neus tiene Evangelista. Me parece que Evangelista en junio se va, igual. Le queda un año más de control. Y mucho más jugador, Gabriel Baez. Iván Silva, de Guillermo Brown, volante central. Matías Ticera, no está jugando en Quilmes, tiene que retornar. Franco Pérez, voy a dejar para el final al más peligroso de todos. Franco Pérez, delantero del Monarca de México. Pérez, pérez, pérez. Usted dice que llegó el amoroso, ¿se va a poner la de Neus de vuelta? No creo. Porque le dijeron alguna cosita cuando... Uy, estaba distraído. Pero era solución, amoroso. Claro. Sí, ni hubo no tiene nadie por la derecha. Sí, es la solución para la dirigencia. Porque se van a preocupar por insultar a amoroso y van a dejar tranquilos. Se van a olvidar de dirigentes. No, pero puede jugar el 4, amoroso, tranquilamente. Yo creo que más que San Román. No, yo creo que Nadalín puede llegar a hacer un buen trabajo. Además, lo favor, con el 8 de Neus de la Cosa, amoroso. De acá al final del torneo, ya que a San Román se le termina el contrato, puede aparecer Nadalín para ir dándole minutos en cancha. Y ya para el torneo que viene a ser la pretemporada, sabiendo que va a ser el titular, porque si no tiene que traer más jugadores y es complicado. Y el 9, vuelve el 9 que lo puede salvar. Francisco Fidricewski. El 9 que en su momento tuvo la posibilidad de jugar en Neus, no pateó una vez al arco. Pero cuando fue Argentino Junior con el Gringo Ense, convirtió 13 goles en lo que fue el ascenso de Argentinos en la B nacional. Y en Villadalmin también jugó bien. ¿Cuántas veces pateó Paso contra Boca el otro día? No. Usted la tiene, claro. Bueno, pero Paso pateó una vez contra Talleres. Ya le ganó a Fidricewski. O sea que jugó 180 minutos, pateó una vez al arco. Dele que nos están corriendo. Bien. La fecha de la nueva asamblea, le dije, el 8 de mayo está programada. El día 5, Neus va a estar jugando con Defensa y Justicia. El 10 tiene la vuelta en el Coloso con Atlético Paranaense. Son los dos partidos acá en Rosario y en el medio la asamblea. O sea, si dan los tiempos se hace. Para mí no van a dar los tiempos y puede que termine postergándose para otra fecha. ¿Y por qué no lo hacen el primero de mayo? Porque van a festejar su día. Que mucha gente se va de vacación, entonces va a ir poca gente. En cualquier momento, viste que apareció un audio hoy de Leo Fernández, que está todo armado. Ah, hicieron la misma. En cualquier momento apareció un audio de Felipe que dice, es peor Nube que Malvinas. Claro. Esto, lo mismo que hicieron. ¿Quién fue que mandó un audio también? Tu amigo Matías. Leo fue que... Tu amigo Matías. Sí. Hablando mal de Leo Fernández también. Fíjese lo mal que está la dirigencia de News y con esto voy a ir cerrando. Que decidieron que toda la tribuna que da el Palomar termine siendo para los visitantes, el próximo partido con Independiente. 4.000 entradas van a darle a los hinchas del Rojo cuando se oficialice. Por ahora nos estamos manejando con una información que ha dado... Menos gente que lo putea, por eso lleva a los visitantes. Sí. Van a tener la posibilidad los hinchas de ir a la platea Vieja Melia, podrán ir también a la platea Norte, 50 pesos para ir a la otra Popular, para ir a la platea serán 100 pesos los socios, los que van generalmente a la Popular donde va a estar el público visitante. 4.000 entradas a 600 pesos, son 2.400.000 pesos que pueden ingresar al club. Pero no lo pidió Independiente a los hinchas, Newell lo quiere otorgar por una cuestión de la plata. Pero vos te crees que la gente Independiente va a venir... No, la de Rosario, la zona. La de la zona. No creo que vayan a vender las 4.000 entradas. No, lo de la zona. 600 pesos, ¿no? A 600 pesos. ¿Puede decir que van a venir? El interior viene, lo que pasa es que Independiente está jugando... Por ahí, pueden venir 1.000, 1.500, 2.000. Es bueno, pero le suma. A ver, en el interior son Boca, River, Independiente y... Sí, y nada más. Y alguno de San Lorenzo. Alguno de San Lorenzo, alguno de... Bueno, ¿usted qué tiene de Central? De Central vamos a estar con la deuda. Digo la deuda porque lo que gastó esta comisión directiva para... ¿Y tiene placa? Sí, está la placa que el director... Porque yo no le creo que Central tenga deuda en este momento. Si usted tiene placa y me la muestro... La deuda la tuvo hace un semestre para atrás, cuando estaba Montero. Que trajo a jugadores, como por ejemplo Tobio, San Pedri. San Pedri ha rendido. El Cologil, la compra de Camacho, un gran porcentaje del pase. La placa que iba a poner Esteban es de 8 millones y medio de dólares. Más o menos es lo que ha gastado la dirigencia de Rosario Central. 8 millones de dólares. Sí. ¿Para arrancar a cuánto de Vélez en el promedio, el campeonato que viene? Central va a arrancar con 75 puntos y va a arrancar en la posición 14. ¿Y a cuánto punto de Vélez, dígame? De Vélez. Vélez va a estar con 53 puntos a 22 puntos. Pero faltan 3 partidos. Sí, bueno, faltan 3 partidos. Son 9 puntos. Hoy por hoy Central va a arrancar con 75 puntos. Y hoy se termina el campeonato. Newells con 73. Pero a Newells... Pero espere, espere. Bueno, vamos a la otra placa de Indies Central para que usted quiera saber quién es el jugador que representa a la Barra Brava, que es amigo de la Barra Brava. Acá se va a enterar cuando el director... Ahí está. Joel Brandan... Brandon. Brandon. López Pisano. No, 21 años. Es el juvenil que más minutos le ha dado Leo Fernández. Que según Ariel dice, qué culpa tiene. Bueno, ¿por qué? Porque es representado por un hombre que designó Pichín Bracamonte. Y además es amigo de la Barra Brava. Sigue como Newell, porque Newell también en la Barra Brava hace pocos días lo apretaron y mal al presidente Bermúdez para que no renuncie. López Pisano que no ha jugado en estos partidos. No, bueno, pero pues fue... Ya le dije, con López Pisano gambeté a botines. No es solución. Bueno, ¿qué tiene Coco? ¿Usted Coco? Me va a decir... Dele una buena. Para cerrar, le voy a dar una buena noticia al hincha de Newell's. Prepárenla ahora, a ver qué hora es. Escúchale, Proyo. ¿20-20? Una buena, 20-20. 20-20. Estamos 24 de abril de 2018. La semana que viene sale sí o sí el fallo por los tres puntos. A Newell's se los van a devolver finalmente. No van a quitarle las tres unidades por haber estado atrasados en el pago. Va a hacerse cargo finalmente. Ojo, Tapia habló y dijo que cuando el tribunal termine decidiendo el fallo, iba a preguntar por qué le devuelven los tres puntos a Newell's y quiere respuestas el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino. Bueno, acá a Newell's le van a devolver los tres puntos y esa es la verdad que le contamos acá en Intranferir. Bien. Yo quiero que mi querido amigo Trigini haga un pequeño editorial sobre el técnico de la selección en los últimos dos minutos del programa. Bueno, vamos a poner, señor director, el hombrecito que bajó del árbol, que ahora es el técnico de la selección argentina y que lamentablemente para estar en este cargo ha renunciado a todos sus principios. Inclusive ya en mayo va a ir Aymar como ayudante de campo, pero se ha puesto totalmente a disposición de Leo Messi y de todo el grupo para armar la lista. Por ejemplo, Martínez no va a ir, tampoco Armani hoy por hoy y al lugar de Viglia va a ir Kranewitter. Ahora me pregunta por Mascherano qué va a hacer, va a ir a Sebar Matis. Bueno, pero va. Va, Mascherano va. Va bien, no va a ser titular, pero va. Porque no va a Icardi, porque el grupo no lo quiere, por el tema de lo de Wanda Nara. Yo no quiero que... ¿Lautaro Martínez va? No va, tampoco. Para el grupo, Lautaro Martínez puede jugar bien contra Olimpo y contra Central el otro día, la dama. Yo no quiero que le quede afuera Armani. Armani es un problema serio. Lo va a empujar la prensa, ¿eh? Lo va a empujar la prensa. Está bien, pero eso es lo que molesta al grupo, porque Armani viene ahora como un paracaidista. Romero hace ocho años que está con este grupo, viene atajando. Armani no lo puede llevar como tercer arquero, lo tiene que ir como titular. Entonces se lo está poniendo a la prensa. Y el grupo no lo quiere. ¿Sintió lo que dijo Díaz, el arquero de Huracán? No, ¿qué dijo? Dijo que está inflado por la prensa, Armani. Pero seguro hay uno que está poniendo mucha guita. ¿Cómo lo apretó la barra brava el otro día? No, empecemos. Chau, 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 chau. ¿Qué pasó? Sáquelo, sáquelo a los dos. Chau, chau. Hasta el otro martes. El martes que viene, primero en mayo, no trabajamos. Chau, chau, chau. Chau, chau, chau. Chau, chau. Expreso el Impala. Black Jack Turismo. La Casa del Fort Falcon. Friends, Restobar, Pastas, Spano, Ismael, Alvarado e Hijo.